Voy a cantar un corrido En el rancho de la Islama murió Virgen Figueroa Por miedo que le tenía voy a relajar su historia Chapanito de estatura pero grande de valor Sus años ya lo sabían, se presentó la ocasión Que no traían la pistola, no mataron la traición Fueron cuatro los cobardes que acabaron con su vida Ya lo estaban esperando, no pasó a volar la esquina Iba por unas cervezas, hay nomás a la cantina A los primeros ganazos se arruñaba la cintura Si te encuentras desarmado, esas cosas son muy duras Y ves que te meten plomo como clavoza herradura Pepi Juana salió oyendo por un orden de aprecio Que dijo la judicial y siempre se le jugó Por su muerte hay gente triste Y los cobardes alegres A todo el hombre valiente Eso suele sucederle Por el rumbo de Jalisco Temblaba con solo verde Sinaloa que está en medio de Nayarit y Sonora No pisarás esas tierras porque se llegó tu hora Adiós Racheo de la Islama Adiós Virgen Figueroa Adiós Racheo de la Isla Catarino y los rurales Se agarraron a balazos Hermanitos de mi vida Vienen masas y rurales Catarino le brindaban Que bonitos arenales Para agarrarme a balazos con los mentados rurales Catarino le gritaban Brindaban un suelto de alambre Todavía me sobran parques Bandidos y muertos de hambre Catarino le gritaban Componiéndose en sombreros Todavía me sobran parques Son puras palas de acero Con toda su voz completa Adiós Racheo de la Isla Que bonos no me hacen nada Yo soy del río de Gintongueca Ya con esta y me despido Desotando unos rosales Aquí se acaba el corrido de Catarino Y los rurales Como te dicen No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aprendieron a Gavino el gobierno del Mazatlán Un comandante y su gente de la zona militar Lo sacaron de su casa, se lo llevan al cuartel Subieron al Guanacaste, Nacho y el Indio también Luego subió Rubalcaba, dos capitanes también Oiga señor comandante, no se le vaya a olvidar De que mataste a Gavino sin darle oportunidad Sabías que eran gallos finos los que nacen en San Juan No nos estén torturando, llévenos a fusilar De los siete que agarraron, ninguno sabía cantar Lo que me pesa y me duele, no haber podido pelear A Dios le dijo a Don Neto, también a Caro Quintero No lo volví a saludar, con ese abrazo sincero Me adelanté en el camino, en el cielo los espero Su canción puño de tierra y bohemio de afición Con una banda tocando, te acompaño hasta el panteón Gavino Salsi de Ausieta, a todos le dijo adiós A Dios le dijo a Don Neto, a todos le dijo adiós ¿Por qué sería que no hubieras en mi tumba, dos botellas de mezcal? Porque se quiere morir en el acrola Sabes bien que es culpa tú por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento quien me abraza sin la vida Por si fuera cosa cierta, que hoy te amo y no es verdad Con todo mi fuego, de mis ojos pensamientos Empieza mi sufrimiento, el que te busco y no está De mis ojos empieza a rodar el canto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento quien me abraza sin la vida Por si fuera cosa cierta, que hoy te amo y no es verdad Con todo mi fuego, de mis ojos pensamientos Empieza mi sufrimiento, empieza mi sufrimiento Que te busco y no está De mis ojos empieza a rodar el canto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar ¿Cuánto me gusta este rancho, muchachos? ¡Vamos! 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 Cuando me gusta este rancho, por eso seguido vengo ¡Vamos! Mañana vuelvo a venir, a ver un amor que tengo ¡Vamos! 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 y que tú fueras para cuando me guste este rancho por eso seguido vengo mañana vuelvo a ir a ver el amor que tengo me está sonando mi bíber y también mi celular ha de ser otro pedido de mi marca original no se me agüiten compitas yo se las he de entregar primero raja un paquete su perfume inunda el cuartón las piedritas bien molidas hacen atractivo el guatón luego las echo a las bolsas me voy y me están esperando en el camino la pruebo para poder calibrar lo caliente que está el rancho las calles de la ciudad por eso no me preocupo mal verde mi adecuidad ya no pa' libres al miel por eso no me preocupo 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 mala. Bajaron desde la sierra a las tres de la mañana. Al pueblo de San Bernardo una avioneta planeaba. Las camionetas llegaban y la carga le entregaban. Retenes, muchos retenes, siempre lo saben burlar. Los federales por tierra, no los podrán agarrar. Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar. Rueguenle a Dios no encontrarme porque les puede pesar. Mi gente se me enloquece cuando le ordeno matar. Ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba. Empecé a ganar dinero. Las cosas están volteadas. Ahora me llaman patrón. Tengo mi clave privada. Yo me paseo por Tijuana en mi sonora del año. Dos hombres en la cajuela, con un cuerno en cada mano. Déjela hacia dos carros, por si sucede algo extraño. Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores. En los Estados Unidos, allá existen los mejores. compran cien kilos de polvo, como comprar unas flores. y con un muesse con el mar有一as. y con un mu Lunch, hasta llegando. Ya me tomé los canetones, tomé tequila a montones, y el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, puse un salto de la besa, y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos sabores, ya me chingué corazones, y el olvido no ha llegado. Y el olvido tan descarudo, parece que viene burro, y el olvido tan desgraciado. Y no llega el olvido, se está haciendo tonto, en alguna esquina. Y no llega el olvido, y por más que lo intento. Te extraño y me quiero, y por estos recuerdos, me pongo bien, pero. Y no llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero. Y como decía la Jenny, esa no, esa no, porque se viene. Y no llega el olvido, se está haciendo tonto. Y no llega el olvido, y por más que lo intento, mi mente no te olvida. Te extraño y me quiero, y por estos recuerdos, me pongo bien, pero. Y no llega el olvido, se quedó dormido. Empecé como puntero, con mil cuentenceros, que a la orden de un jefe. Pero al correr de los años, con cargo y tamaños, me les fui hasta el eje. Llegué a ser patrón del jefe, callan mis inicios, me dio su confianza. Primero me daba pena, porque fue mi jefe, pero así es la tranza. No crean que fue coincidencia, fue más persistencia, y la hambre de mi parte. Cuando no tienes a nadie, con tus propias uñas, tienes que rascarte. No quise ver a mi madre, lavando y planchando ropa de cabrones. Hoy vive como una reina, y de repente lava, pero no calzones. Ayayay, y como la quiere el güero, doña Mariana, puro barrio del almacén. El 3 se llega por Riana, el capi por aire, y el 3 por el agua. Usamos buques mercantes, lanchas de 300, hasta una piragua. Con todo mi vida le digo, no soy presumido, tampoco embustero. Pero si me causa orgullo, ve a dónde ha llegado, el morro puntero. Que agua y temer a los morros, que venden un kilo, y se creen que paso. Lueguitos se van al bote, por querer comerse, el mundo a pedazos. La feria es pa' disfrutarse, no pa' enfermarse, ni hacer irla de vivo. El mundo da muchas vueltas, y por experiencia propia se los digo. Tengo el alma enamorada, nomás de pensar y corazón. De soñarme noche a noche dueño de tu amor. Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien. Si me das toda tu vida, yo te la doy también. Yo no sé si tú me quedas, pero ya te puedo esperar. Si me dejas esperando, me vas a matar. No me negas tu mirada, porque yo la quiero soñar. Y mi alma enamorada, a ti te quiere más. Dí, mi corazón, ¿tiene otro amor o tiene otro cariño? Dí, mi corazón de otro amor, porque mi corazón morirá por ti. Yo no sé si tú me quedas, pero ya te puedo esperar. Si me dejas esperando, me vas a matar. No me negas tu mirada, porque yo la quiero soñar. Y mi alma enamorada, a ti te quiere más. Dí, mi corazón, ¿tiene otro amor o tiene otro cariño? Dí, sí que no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti. Dí, sí que no hay otro amor. Dí, sí que no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti. Dí, sí que no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti. No hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti. Dí, sí que no hay otro amor. Dí, sí que no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti. Dí, sí que no hay otro amor. Dí, sí que no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti. Una vieja chismolera al salir de su cartal Le dijo a sus compañeras, ahí va la loba del mar Una vieja chismolera al salir de su cartal Le dijo a sus compañeras, ahí va la loba del mar Que di que chata te lo decía Y no fuera por la loba y aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde se pasó la loba con toditas las cartinas Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde se pasó la loba con toditas las cartinas Te di que chata te lo decía Y no fuera por la loba y aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo No fuera por la loba y aquí no se amanecía El chico que no ha abandonado, desde que muy triste se quedó sin tu querer El canal donde el amor nos dimos, está tan sólido, desde que ya no te ves De la sombra que la bailará, por donde nos sentábamos a platicar de amor Por no ver que se fue marchitarlo, y se fue secarlo, igual que mi corazón Ya no vendrá, y su recuerdo me persigue donde voy Su familia, yo se los me acuerdo cuando vuelve Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Tenta cartas, ya van que te mando, en ellas no tengo aún la contestación Será porque no las has traído, porque no te causan ninguna preocupación Ya no vendrá, y su recuerdo me persigue donde voy Sufro de mirar, hasta los campos me preguntan cuando vuelve Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá Un amigo es aquel que te da la mano sin pensar, y no cobra intereses Yo por eso agradezco la amistad, y aquellos que en verdad me miran con respeto He sufrido, crecí con la humildad, me enseñé a valorar todito lo que tengo Me enseñaron a ser un hombre leal, y si doy mi palabra es firme como el acero En la escuela de la vida yo aprendí, me gradué con honores porque tuve un buen maestro Pues mi padre, un día me aconsejo, mi hijito abra los ojos y se cumplirán sus sueños Como ella, jamás abrota igual, ella es mi adoración, es mi luna y es mi estrella Sus consejos bien grabados traigo yo, como mi madre no hay dos, lo digo donde sea Ahí le va señor, esta es Sebastián Jesús María Sinaloa, y que siga la mata dando ¡Uno Sinaloa mi amigo! En la vida se sufre pa' merecer, solamente hay que tener los pies firmes en la tierra Aunque algunos tienen menos y otros más, toditos somos igual, jamás hay que olvidar eso Mis familias son pieza fundamental, si se atora la carreta entre todos la empujamos Los consejos de la vida hay que aprender, si quieres tener amigos hay que ser buen ser humano Soy el hombre, soy el padre ejemplar, y me siento orgulloso de todo lo que tengo Siete hijos que son mi adoración, y tengan por seguro que nada va a faltarles Me despido, con gusto yo me voy, allá en Jesús María, di mis primeros pasos Los consejos de Don Lauro me dio, son los que me hacen fuerte, jamás podré olvidarlos Como encendido clavel, tienes tu boca mujer, eres hermosa como el sol, las rosas son lindos ver que Tu cadencia al caminar, provoca un choque sensual, deja mi vida que tu linda boca yo pueda besar Déjame amarte, déjame besarte, quiero entregarte mi corazón Como encendido clavel, tienes tu boca mujer, eres hermosa como el sol, las rosas son lindos ver que Tu cadencia al caminar, provoca un choque sensual, deja mi vida que tu linda boca yo pueda besar Como encendido clavel, tienes tu boca mujer, eres hermosa como el sol, las rosas son lindos ver que Tu cadencia al caminar, provoca un choque sensual, deja mi vida que tu linda boca yo pueda besar Déjame amarte, déjame besarte, quiero entregarte mi corazón Como encendido clavel, tienes tu boca mujer, eres hermosa como el sol, las rosas son lindos ver que Tu cadencia al caminar, tu cadencia al caminar, provoca un choque sensual, deja mi vida que tu linda boca yo pueda besar Como encendido clavel, tienes tu boca mujer, eres hermosa como el sol, las rosas son lindos ver que Como encendido clavel, tienes tu boca mujer, eres hermosa como el sol, las rosas son lindos ver que Tu cadencia al caminar, provoca un choque sensual, provoca un choque sensual, deja mi vida que tu linda boca yo pueda besar Como encendido clavel, tienes tu boca mujer, eres hermosa como el sol, las rosas son lindos ver que Tu cadencia al caminar, tu cadencia al caminar, provoca un choque sensual, deja mi vida que tu linda boca yo pueda besar Ay, 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 ay Vámonos, vámonos Dejadme asistencia al caminar, tu cadencia al caminar,atileogra, es la misma que dice muchachos A toda la raza de la Noria, California, le vamos a salud. La raza de la Val, la raza de la Fuerta de los Limones, de Coyotitán, dice el Cande. Saludos para la vallita. La vallita no visita de Coyotitán, pero emigrada por aquel Infonavit Cabalines. Saludos para toda la gente que está por ahí. Gente que viene de la Juárez, gente que viene. ¿De dónde hay raza? ¿De dónde? Oaxaca. A cabrón. Saludos, pues. Márquenle, muchachos, pa' que no se me duerma la gente, dice. Sube de gol. Yo soy el muchacho alegre que se amanece tomando. A huevo. Y mi baraja jugando. Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cupido. Yo soy el muchacho alegre. De cielo favorecido. De cielo favorecido. Se comparece de mí. Se comparece de mí. Tú eres como la bucanas. Y eres lo verde por fuera. Dice nacerá. Dice nacer de dieciocho. Bien chaparrita y morena. ¡Voy lo verde por venir! Y en muñonza. ¡Voy lo verde por la voz! ¡Voy lo verde por la voz! Y en mi orejo. Y no eres lo verde por la voz. A ver qué, viejo. ¡Voy lo verde por la voz! Allá atrás, saludos Allá a la derecha, saludos pa' todos Se llama la senadora Ay, ay, ay Llegué borracho de amor Como todas las noches Tú querrás besarme, llenarme de amor Sin ningún reproche Dios mío, ¿por qué hay en otro rostro La mirada, la piel que me vuelve loco Quisiera ser otro y no poder tampoco Ser un ebrio de amor ¡Ja, ja! ¡Cómo la quieren a ella! Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi todo ¡Qué triste me siento por no decir que quiero a mi modo Dios mío, ¿por qué hay en otro rostro? La mirada, la piel que me vuelve loco Quisiera ser otro Tú no poder tampoco Ser un ebrio de amor ¡Qué triste me siento por no decir que quiero a mi lado! ¡Que tiempo! ¡Que tiempo! ¡Qué triste me siento por no decir que quiero a mi lado Márchate y déjame en paz, déjame tomar mi trago No me pongas esa cara, esto ya no tiene caso No lo puedo asimilar, esto no voy a negarlo Pienso mil estupideces, incluso hasta perdonarlo ¿Cómo fue posible que olvidaras tus promesas? Tengo el mundo de cabeza Me engañaste, te importó más el momento Y me engañaste, me dejaste sin permiso a perdonarte Mi ilusión rompiste con tu mal amor Me engañaste, te olvidaste de los besos que dejaste Esperando que llegaras a besarme Te amo tanto que me muero de dolor Me engañaste y me rompiste el corazón Amor Amor ¿Cómo fue posible que olvidaras tus promesas? Tengo el mundo de cabeza Me engañaste, te importó más el momento Y me engañaste, me dejaste sin permiso a perdonarte Mi ilusión rompiste con tu mal amor Me engañaste, te olvidaste de los besos que dejaste Esperando que llegaras a besarme Te amo tanto que me muero de dolor Me engañaste y me rompiste el corazón Se llama Lindo Morita mi amigo Va a empezar la borrachera ¡Predivice! ¡Vamos! 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 Vengo a hacerte unos recuerdos de mis canciones Para que sepas que tengo linda agüerita de mis amores Mira que borracho vengo de los parrales No vas a decirte vengo linda agüerita porque no sabes Es el lunar que tiene rumbo a la boca No se lo que es a nadie linda agüerita que a mi me toca El plazo que me pusiste se está llegando No vas a decirte vengo linda agüerita Dime hasta cuando Delante de mi detente lo mas que puedas No se a nadie por eso perdamos las amistades Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre Ni yo amar a otra mujer Tú para mi serás la mujer amada Yo para ti seré lo que tú mas quieras Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre Ni le des tu corazón Y me los doy Si Vale que va mujer Ya se lo van a enrejar Tú para mí serás la mujer amada Yo para ti seré lo que tú más quieras lo que te encargo es que seamos todos formales que no ames a otro hombre ni yo amar a otra mujer Cuando era un chiquillo que alegría jugaba la guerra noche y día saltando una verga vete a ti y así en tus ojos algo nuevo descubrir las rosas decían que eras mía y un gato me hacía compañía desde que te fuiste yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor y el gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás tú sabes mi amor la noche es bella presiento que tú estás en esa estrella y el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía no sé qué sabrá de mi sufrir porque en mis ojos una lágrima hay mi vida querida vida mía reflejo de luna que reía si amar es pecado culpa mía te amé ya en el fondo que es la vida no lo sé y el gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás tú sabes mi amor la noche es bella presiento que tú estás en esa estrella el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía mas siempre serás en mi mirar lágrimas claras de primavera el gato que está en la oscuridad nunca se olvida en la oscuridad en la oscuridad en la oscuridad de esa forma tierna y loca que me hacía amarte más nunca nunca te olvidaré te llevas de lo mejor siempre te amaré cuando estoy solo en la oscuridad cuando estoy solo en las noches me pongo a recordar del viento de tus senos ojos de tu tierno mirar nunca nunca te olvidaré si vivo es por tu amor siempre te amaré cuando estoy solo en las noches me pongo a recordar del viento de tus senos ojos de tu tierno mirar nunca nunca te olvidaré si vivo es por tu amor siempre te amaré como olvidaré lo hermoso de tu tierno besar y aunque me juzgues de loco yo sé que no podrás nunca nunca me olvidarás aunque lo niegues mi amor conmigo estarás siempre te amaré conmigo estarás siempre te amaré ay 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 Valentín Elizalde en una parranda perdí mi cartera y ahí en mi cartera se fue tu retrato me fui como loco corriendo a buscarla y de tantas vueltas regrese borracho la busqué por todas las calles del pueblo la busqué por todas las calles del pueblo pero a las cantinas no quise meterme nada más por miedo a mirar perdiciones lo que más me duele es que ya no me quieres y no sé y no sé ni cómo mirarte otro rato que se le encuentre quédense con todo nada más regrese de ella el retrato la busqué por todas las calles del pueblo la busqué por todas las calles del pueblo en todas las calles del pueblo y hasta en las calles del pueblo pero a las cantinas no quise meterme nada más por miedo a mirar perdiciones lo que más me duele es que ya no me quieres Y no sé ni cómo mirarte otro rato Y el que se le encuentre, quédense con todo Nada más regrese, me dueña el retrato Se ha caído nuestro nido de la rama Aquel nidito donde fuimos tan felices No soportó las inclemencias del olvido Cuando me fui, y tú también te fuiste Que junto yo y nos amaríamos por siempre Y hasta juramos ante Dios amor eterno Pero el deseo se nos fue acabando Y es por demás, sin leña no puede haber fuego Solo recuerdo de tu amor y me queda Y aún me duele aquella despedida Porque contigo aunque no lo creas Viví lo más hermoso de mi vida No importa que el nido se haya caído Porque ya no lo soporto la rama Por todo lo que tú me hayas querido Te llevaré por siempre aquí en mi alma Solo recuerdo de tu amor y me queda Y aún me duele aquella despedida Porque contigo aunque no lo creas Porque contigo aunque no lo creas Viví lo más hermoso de mi vida No importa que el nido se haya caído Porque ya no lo soporto la rama Por todo lo que tú me hayas querido Te llevaré por siempre aquí en mi alma Pajarillo, pajarillo Pajarillo barranqueño Qué bonitos ojos tiene lástima Que tengas sueño Qué pajarillo es aquel Que canta en aquella higuera Anda y dile que no cante Que espera que yo me muera Toma esta llavita de oro Y abre mi pecho y verás Lo mucho que yo te quiero Y el maltrato que me das Que pajarillo es aquel Que canta en aquella lima Anda y dile que no cante Que mi corazón lastima ¿Qué pajarillo es aquel Que canta en aquella higuera Anda y dile que no cante Que espera que yo me muera Pajarillo, pajarillo Pajarillo barranqueño Qué bonitos ojos tiene lástima Que tengas dueño Es mejor así Para que invertirle tiempo Para que invertirle tiempo a esta relación Sé feliz Siendo honesto Siendo honesto Y mejor te dejó Y mejor te dejó ir Tal vez no eras para mí Aunque en mi alma Aunque en mi alma Aunque en mi alma lo sentí Pero en tu actitud Mi paciencia terminó Por destruir Por destruir Quiero pensar Que en realidad estarás mejor Que en realidad estarás mejor sin ti Que en realidad estarás mejor sin ti Y mejor te dejó Y mejor te dejó Y mejor te dejó Que en realidad estarás mejor sin ti Y mejor te dejó Mi paciencia terminó Eautre vez nada Que en realidad están Y ranksrol Yýchylon Gracias por ver el video